Muy buenos días a todos, bienvenidos a la voz de la medicina alternativa, los acompaña Ricardo Flores. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, estamos muy contentos por recibir aquí a la licenciada Paola González, ¿cómo estás? Gracias Ricardo, bien, muy contenta de estar con ustedes. Pues muchas gracias, ella nos va a estar platicando en un momento de pues una cuestión de natural, ¿no? Para reducir talla, para moldearnos, pero sobre todo para hacerlo de una manera sana, natural, mucho más eficiente, ahorita nos va a platicar un poco de eso, mientras tanto también los invito a pues seguirnos por las redes sociales de Om Radio que ya conocen, nos pueden preguntar o pueden preguntarnos en cabina al 2222 49 46 02 o al WhatsApp 22 22 06 61 20. Recuerden que también vamos a tener algunas promociones para el día de hoy, Paola nos trae muchas sorpresas y pues bueno, Paola, sin darle mucha vuelta, platícanos un poco de tu espacio, ¿a qué te dedicas? ¿en qué estamos haciendo, Paola? Gracias Ricardo. Bueno, yo estoy representando a Minuere, Minuere Reduce y Moldea, somos una clínica de reducción de talla y de medida, esto con métodos 100% naturales. Bien sabemos que ahorita hay muchas técnicas, ¿no? Para reducir grasa y para control de peso, para bajar de peso, pero bueno, muchas pueden ser un poco riesgosas para la salud y depende de la actividad, de la, de la, de la, de los hábitos alimenticios de la persona, ¿no? De la disciplina que tiene. Nosotros tenemos métodos 100% naturales que no van a implicar algún riesgo y, y bueno, pues qué mejor poder reducir talla y medida ahorita para las damitas que viene navidad, ¿no? Claro. Que quieren lucir un poco mejor, más esbeltas, pues es, es, es una, es, es un espacio en donde además de que llegan a reducir talla y medida, hay otros beneficios, ¿no? Por ejemplo, en sus sesiones de masajes reductivos, se relajan y entonces es una buena alternativa para, para pasar una hora de, de tiempo al día. Así es. O sea, mi nuera es como una especie de spa, pero con el beneficio, ¿no? De que reduces, ¿lo estoy entendiendo bien? Sí, así es. Nosotros no nos, no nos metemos en la parte de, de control de peso, ¿no? Ok. Nosotros no, no vamos a decir, si vas a bajar de peso, no. Ok. Es reducir talla y medida, esto a través de masajes reductivos. Ok. Eh, antes, bueno, previamente a entrar al programa, la verdad es que Paola no estaba, me estaba comentando algo muy interesante y me platicaba, eh, para nuestros omescuchas, eh, que obviamente no estuvieron detrás, digamos, de cámaras, ¿no? Eh, me platicaba que hay diferentes formas de, eh, reducir talla y, y, y medida, ¿no? No hablar, no hablar de peso. Eh, ella me platicaba que hay métodos un poco más, eh, digamos, agresivos, ¿no? Y métodos naturales, que es lo que tú manejas. Platícanos un poco, Paola, ¿cómo, cómo funciona Minuere? Claro que sí. ¿Y cuál es la ventaja que tiene, digamos? Claro que sí. Bueno, para empezar, eh, somos método cien por ciento natural. Ok. Eh, ¿en qué consisten nuestros masajes? Nuestros masajes es, eh, simular un masaje manual, pero a través de una cabina que tiene bracitos mecánicos con un roller. Ese roller va a estar insistiendo en las zonas difíciles, como son el abdomen, la cintura, el torso, las, las piernitas, la chaparrera, todo lo que es el muslo. Eh, nosotros finalizamos cada sesión con un drenaje linfático para, eh, ayudar al cuerpo a que elimine las toxinas y a que drene más fácil todo lo que se está trabajando, la, la grasa removida. Eh, ¿qué les pedimos? Que tomen muchísima agua, porque es a través de, de las vías urinarias que expulsan esas toxinas. Eh, cada sesión de masaje dura una hora. Eh, se trabaja en cada sesión todas, todas las partes que comenté, abdomen, cintura, torso, pierna, y les trabajamos también un poco de de brazo y un poco de pierna. Esa por una parte son los masajes reductivos, ¿no? Que es simular el manual, pero, eh, con un, con un roller. Adicionalmente tenemos lo que son las ventosas, que seguramente ustedes ya han platicado en otras ocasiones. Claro. En tu programa. Tenemos las ventosas, eh, esto también con el objetivo de remover la grasa y hacer que, que, pues que el oxígeno fluya, que las toxinas fluyan, que se liberen líquidos retenidos para, para poder ir moldeando la figura. O sea, es decir, hay una como el parte de nuestra sesión es mecánica, ¿no? Con estos rollos que dices, o ¿cómo? Sí, rollers, sí, rodillos. Como unos rodillos, así como masa, digámoslo, ¿sí? Sí. Así me lo imagino. Sí. Y este, y otra parte es, eh, una persona ya interviene con nosotros a través de las ventosas. Así es. Y el drenaje linfático también lo hace una persona. Así es, sí, el drenaje linfático es, es manual, son dos servicios diferentes, ¿no? Ah, ok, ok. Eh, eh, vendemos los, los, tenemos los, los paquetes de masajes reductivos, que es, que, eh, lo armamos con diez sesiones. En esas diez sesiones, eh, les tomamos medidas a las clientas, al principio y al finalizar, para que vean, eh, cuál fue su resultado, ¿no? ¿Cuántos centímetros redujeron? Han reducido, Ricardo, desde un centímetro, así la que menos. Sí, sí, sí. Y es, son muy poquitas, hasta cinco centímetros, ¿no? De cintura. De cintura, de, de talla. Sí, eh, cinco centímetros en la parte de, de, de torso implica dos tallas y media de ropa. O sea, es muchísimo. Sí, sí, eh, eso es lo que recomendamos, ¿no? Tomar mucha agua y ser constantes. Eso es como lo, lo principal. Est, estos cambios que, que pueden vivir nuestros homescuchos al asistir a mi nuere, eh, son cambios que, que pueden ser permanentes, o sea, pueden mantener estos cambios o necesitan de más sesiones o cómo está el proceso. Sí, eh, esa es buena pregunta, Ricardo. Eh, el cuerpo es maravilloso y todo lo que él, todo lo que le metemos de alimento a nuestro cuerpo. Sí, sí. Se va a convertir en algún momento en grasa, porque es la energía que acumula el cuerpo. Claro. Para poder hacer nuestras actividades. Eh, por genética y también hormonalmente, el cuerpo sabe a dónde dirigir esa grasa. Ok. Eh, hay un índice, como tú bien sabes, el índice de masa corporal que mide la relación entre peso y estatura. Ajá. Cuando una persona está entre, del 25 al 29.9 en su índice de masa corporal, ya está en, en sobrepeso. Ok, yo no sabía eso. Ajá. Cuando excede el 30 en su índice, ya es obesidad. Ok. ¿No? Entonces, eh, todas las, todas las técnicas de reducción de grasa, así sean las de aparatología o las naturales, no es una cura contra la obesidad ni contra el sobrepeso. Claro. ¿No? El sobrepeso lo vamos a, 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 hay un culpable, hay a quien echarle culpa al sobrepeso. Y son dos factores. Aquí vamos a señalar, Paula. Sí, son dos factores bien importantes a quien le podemos echar la culpa. Uno es la dieta y otro es la actividad física. Ok. Entonces, aún así, eh, señoritas, señoras, damitas, si se someten a una liposucción, gastan cien mil pesos y quedan como Barbies, pero si no realizan una actividad física y si no tienen una dieta, eh, los resultados no van a ser permanentes, no van a curar su obesidad, no van a curar su, su sobrepeso. Eso ya depende de llevar una dieta balanceada y de tener una actividad física. Es decir, estamos hablando de, eh, algo que promueve la reducción, pero lo que más puede promoverlo o mantenerlo son nuestros hábitos. Así es, nuestros hábitos y la dieta. Eh, nosotros somos, eh, una, una, una clínica, bueno, cien por ciento mexicana, eh, que queremos estar al alcance de todas las, las damas, eh, esto, eh, a través de, bueno, de los precios y también de la técnica, ¿no? Las damitas pueden ir y seleccionar cualquier, eh, método de reducción de peso. Nosotros les ofrecemos algo natural, eh, que por lo mismo que es natural hay que tener paciencia y hay que ayudar mucho a nuestro cuerpo, ¿no? No es de que les digamos, ay, en la tercera sesión ya redujiste, ¿no? Eh, esto se ve, hay muchas chicas, depende mucho del organismo, que desde la tercera semana ya empiezan a entrar mejor en la blusita que no les cerraba, ¿no? Eh, hay chicas que a la séptima ya empiezan a sentir los beneficios. Hay personas que, que hasta las diez ya sienten los beneficios, ¿no? Depende mucho del cuerpo y, eh, eh, bueno, pues es una, una solución bastante, bastante buena, que es el, el lugar es agradable, es bonito también, se relajan, eh, lo que también es, es lindo es que las clientas llegan, es como un espacio para ellas, para, para relajarse, llegan, platican, algunas dejan su, bueno, sueltan sus problemas y, y bueno, también la intención de nosotras, eh, por ser como, eh, eh, estar en un ambiente natural. Claro. Tratamos como de motivarlas, de hacerlas sentir bien, ¿no? Como de, de empezar a hacer conciencia en los hábitos alimenticios, ¿no? Entonces, es, es, es muy padre, Ricardo, que, por ejemplo, llegan las clientas así de, pues, es que a mí me lo invitaron y, y no, y no tengo como tantas expectativas, ¿no? Porque sé que ya sé que estas cosas no funcionan. Por el momento de que toman su primera sesión y empiezan a sentir los efectos, eh, no es que en la primera sesión bajen, pero empiezan a sentir que ese trabajo les va a traer un buen, un resultado. O sea, ya están sintiendo una estimulación en su cuerpo que les va a hacer sentir bien y, 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 y se sienten, ¿no? Desde la primera sesión, eh, de a partir de ese momento empiezan a comer más saludables, ya se salen a caminar, o sea, eh, empiezan a hacer ya algo benéfico por sus cuerpos, ¿no? Claro. Es como muchas es, no, yo no lo voy a tomar hasta que empiece a hacer una actividad física. Y entonces resulta, Ricardo, que nunca ni empiezan la actividad física, ni empiezan un masaje, ni empiezan una dieta, ¿no? O hasta que empiece la dieta. Eh, eh, hay, o sea, hay clientes que les decimos, vengan, tomen su primera sesión y es, es, es como muy motivante para ellas el ya empezar a hacer algo en su cuerpo, empieza una cadenita de empezar a comer más saludable, de hacer actividad física. Eso es muy bonito. Entonces, también, eh, el ambiente eminuere, las chicas que estamos ahí, eh, eh, apoyamos, ¿no? O aportamos también motivacionalmente a las chicas para que empiecen a crear hábitos. Es decir, no solamente es un apoyo a nivel físico, sino también emocional puede servir, ¿no? De cierta forma. Yo siento que muchas veces cuando, eh, no nos damos cuenta cuando estamos subiendo de peso, ¿no? La mayor, o sea, siento que la mayoría no se da cuenta hasta que ya se ve al espejo y dice, ups, algo pasó, ¿no? O yo, bueno, yo lo digo como hombre, no sé a las mujeres que les pase, ¿no? Sí, es mejor. Pero de repente me pasa o me ha pasado ese tipo de cosas y siento que, eh, justamente el que alguien te apoye o te diga, mira, puedes hacer esto, puedes hacer el otro, además de que estás interviniendo a nivel físico, pues puede servir de mucho. Entonces, por lo que entendí, aparte de estas sesiones, eh, ¿les explican a las personas qué pueden comer, qué no pueden comer, ese tipo de cosas? Sí, nosotros, eh, estamos ofreciendo también lo que es orientación nutricional, pero no es, eh, no es una dieta, ¿no? Se les manda un, un, un jugo para desintoxicación que les va a ayudar a, a, a que las sesiones de masaje hagan su trabajo de, debidamente, ¿no? Eh, y bueno, el, tienen que llenar un formato de hábitos alimenticios. Ok. Y ahí mismo se dan cuenta de, oye, yo pensé que estaba comiendo más verduras. Oye, yo decía que comía frutas y me doy cuenta que no estoy comiendo frutas. Oye, ¿qué más le estoy comiendo? Oye, mis horarios, ¿no? Entonces empiezan a crear conciencia y empiezan a cambiar su, su forma de, de alimentación. Claro. Eh, entonces, bueno, ya lo saben nuestros queridos o me escuchas, mi nuere está no solamente para obsequiarnos, bueno, no obsequiarnos, para darnos un buen masaje, para, para trabajar con nosotros y reducir un poco el peso, sino que además también nos vamos a enterar de qué ir cambiando, ¿no? De cómo ir mejorando nuestra calidad de vida, porque al final es calidad de vida, ¿no? El sobrepeso tiene mucho que ver, eh, o está ligado a enfermedades, ¿no? A la larga cuando se vuelve algo crónico, pues podemos enfermarnos de, de algunas cosas, ¿no? Entonces. Así es, eso es, eh, muy importante, Ricardo, eh, la grasa se puede localizar, eh, en tres formas, ¿no? Ok. A nivel, eh, eh, de la dermis, de la piel, ¿no? Que es la menos agresiva, ¿no? No nos gusta esa llantita, esa celulitis que no nos gusta. Claro. Pero no es peligrosa. Eh, la, se puede, la, la grasa también se puede localizar ya a nivel visceral entre los órganos. Ok. Ahí es cuando ya empiezan los problemas porque empieza a bloquear todas las funciones enzimáticas de las células. Entonces, la grasa se empieza a localizar en el hígado, ya tenemos el hígado graso, empieza a bloquear lo que es la, la vesícula, empieza a, a bloquear, ¿no? Todo, todo. Si la grasa ya está a nivel visceral, tus, los órganos ya no realizan su función adecuadamente. Esa es como que la, la grasa con la que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Claro. Y entonces, eh, también tenemos lo que es la grasa intramuscular que ya está a través del músculo. Esa no es muy común, pero entonces, eh, de nosotros depende mantener en equilibrio esos tres tipos de grasa que el cuerpo va a ir acumulando porque necesita energía para, para hacer actividad diaria, ¿no? Entonces, imagínate, le metemos alimentos de mala calidad, ¿no? Como son las grasas saturadas, como son los azúcares, como son las harinas, ¿no? Le metemos al cuerpo todo eso y no hacemos ninguna actividad, el cuerpo, pues lo va a ir este, ubicando en donde menos lo quieres. Sí, lo va a almacenar, ¿no? Lo, lo almacena, ¿no? Si le metemos alimento de buena calidad, grasas de buena calidad, como el aguacate, los granos. Ok. Para el cuerpo es más fácil digerirlo y utilizar esa energía y órale, sale rápido, ¿no? Entonces, de ahí, ¿no? Que hay que empezar a crear hábitos alimenticios, comer más saludable, eh, alimentarse con muchas frutas y verduras. Y bueno, seguramente ya, eh, has tenido programas de nutrición, supongo. Pues, no, no tantos, pero sí. Este, sobre todo es una, una manera de vivir consciente, ¿no? Consciente de que, eh, no solamente de cuidarte, porque todos sabemos que nos tenemos que cuidar. Sí. Eso, yo creo que es innegable, no conozco a una persona que me diga, yo no me quiero cuidar, ¿no? Yo no quiero, yo quiero tratarme mal, no. Sin embargo, yo creo que no sabemos cómo hacerlo. Así es. Entonces, justamente por eso considero muy importante que aquí en Minuere, pues, nos expliquen un poco, ¿no? Además de, de, del masaje y todo este rollo. Esta explicación creo que está, es valiosísima. Sí. Eh, y sobre todo este círculo virtuoso que, que nos cuentas, que se va formando como resultado del primer, desde la primera vez, ¿no? O sea, te das cuenta que, eh, fluye mejor tu cuerpo, de alguna forma está cambiando, ¿no? Así es. Con nuestros masajes, Ricardo, además de, de que es el objetivo de reducir y moldear, eh, otros beneficios son, bueno, no te estás metiendo pastillas, eh, no te estás metiendo cuchillo, ¿no? Claro. Principalmente. Y además, con nuestros masajes, se masajean los órganos internos, te relajas, hay más oxigenación, eh, se mejora la apariencia de la piel, eh, hay mejor circulación de la sangre, ¿no? O sea, es como un beneficio integral. Ok. Y además, reduces talla y medida, ¿no? Hay clientas que, que en sucesiones hasta se duermen, ¿no? Casi, casi, ay, disculpe, tengo que cambiarla de postura, ¿no? Claro. Despertarla porque se quedan dormiditas, eh, y bueno, ha, ha habido muchos beneficios, ¿no? Desde, desde la chica que dice, oye, siento que mi metabolismo está mejor. Otra, otra, otra señora que, oye, los calambres que no me dejaban dormir, ahora ya estoy descansando mejor. Otra, oye, yo no podía dormir y, y salgo a mis sesiones y duermo como bebé, ¿no? Entonces, eso es, eso es muy padre, es muy grato y además de que empiezan a sentir ya un efecto en su cuerpo de reducción, se, se les ve más alegres, más contentas. Claro, porque a lo mejor el efecto, el, el efecto, el pretexto, ¿no? Es la reducción, pero el beneficio puede ser súper amplio, ¿no? Ya lo cuentas de manera integral. Así es. Y bueno, pues lo más importante, eh, platícanos dónde está mi nuere, eh, cómo te podemos localizar. Claro que sí, nosotros estamos en Plaza Paseo San Francisco. Ok. Estamos en segundo piso. Ok. Eh, sobre el edificio de cristal que conecta con el estacionamiento de la cuatro oriente. Ya, sí, sí, sí. Eh, bueno, segundo piso, nuestros teléfonos son dos cuarenta y dos cuarenta y ocho nueve nueve y seis cuarenta y nueve treinta y seis ochenta y cinco. Eh, abrimos de lunes a sábado de ocho de la mañana a ocho de la noche. Eh, sí tienen que hacer previa cita. Ajá, es lo que te iba a preguntar. Ahorita tuvimos por buen fin, Ricardo, eh, una promoción que estuvo muy, muy, muy interesante. Fueron diez sesiones de masaje reductivo por novecientos noventa y nueve pesos. O sea, imagínate cada sesión te va saliendo en cien pesos. Cien pesos prácticamente, claro. Cada sesión es de una hora. Ok. Se les trabajan todas las zonas, que es abdomen, cintura, torso y pierna. Eh, y bueno, esa sesión, eh, para nuestras amigas de Facebook, nuestros amigos de de HOM, la tenemos todavía hasta hasta mañana sábado veinticinco. Ok. Para que aprovechen, pueden apartarlo para congelar el precio y tomarlo cuando cuando estén listas y cuando gusten, ¿No? Puede ser en diciembre, en enero. Ah, padrísimo. Sí, padrísimo. El chiste es que aparten, ¿No? Apartan su 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 paquete, su precio, lo congelan. Y y bueno, pues los esperamos por allá y. Sí, las las. Una pregunta rapidísima. Sí, sí. Las sesiones son seguidas, o sea, tiene que ir todos los días la persona. Se recomienda. Ajá. Por lo menos de dos a tres veces por semana. Ok. Quien pueda ir diario, súper bien. Ajá, porque bueno, como comentas, esto de que congelan el precio, me imagino que se planea, ¿No? El hecho de que tienes que ir. Sí. Por eso lo dices. Es correcto, así, así es. A lo mejor hay chicas que dicen, hoy tengo diez días de vacaciones, voy a venir diario, adelante, ¿No? Y es lo mejor que podrían hacer. Ir, ir diario. Ok. Pero por lo menos dos o tres veces por semana para lograr un resultado. Ok. Ya si dejan, dejan pasar el tiempo, pues bueno, lo van a disfrutar, va a haber un efecto en su cuerpo. O sea, va a estar rico, ¿No? En sus órganos rico. Ajá. Pero sí, no, es que mucha gente dice, oye, y hay y hay garantía, y yo pues la garantía de que vengas diario o dos o tres veces por semana, de que tomes muchísima agua y de que le bajes a las carnitas, a las chalupas, a las hamburguesas, ¿No? Ajá. Si nos vas a esa garantía, es garantizado. Ok. Perfecto. Este, bueno, nuevamente les repito a los somescuchas, Minuer está en Plaza San Francisco. Sí. Sí. Este, pueden apartar su cita al dos cuarenta y dos cuarenta y ocho noventa y nueve, al seis cuarenta y nueve treinta y seis ochenta y cinco, y los pueden localizar en triple W punto Minuer punto com, o por su página de Facebook en arroba Minuer Puebla. Y, bueno, ya viene lo que más les gusta, yo creo, a los somescuchas de la voz, de la medicina alternativa. Tenemos unos regalos, Paola, cuéntanos un poco. Sí, así es, Ricardo. Eh, bueno, pues traemos diez sesiones para, más bien, una sesión para diez personas. Ok. Que tú nos dirás la mecánica. Perfecto. Sí. Sí. Ok, pues está súper padre, o me escuchas, eh, son diez sesiones individuales. Sí. Sí, este, es decir, una sesión por persona. Así es. Para que vayan, prueben Minuer, se den cuenta de los beneficios que tienen, de cómo se pueden relajar, de cómo se van a sentir mejor. Sí. Y la mecánica va a ser la siguiente, eh, ya algunos se la saben, cinco personas, las primeras cinco personas que escriban en, eh, en nuestro programa, hashtag, yo escucho Om Radio, al lado su nombre. Así es. Este, y te gustaría que pusieran su teléfono o algo así, o, o, los contactamos. Que pongan su teléfono. Sí, que pongan su teléfono. Este, las primeras cinco personas que pongan hashtag, yo escucho Om Radio, con su teléfono ahí en un comentario, o nos lo manden por inbox a la página de Om Radio, este, van a ser acreedoras a las primeras cinco sesiones. Y las otras cinco que nos manden un audio, eh, una nota de voz que diga, yo escucho Om Radio, igual, este, pueden ahí darnos su nombre, su teléfono, ya lo tendríamos. Al WhatsApp, veintidós, veintidós, cero seis sesenta y uno veinte. Repito, WhatsApp, para otras cinco sesiones, veintidós, veintidós, cero seis sesenta y uno veinte. Esas diez personas van a, eh, pueden asistir a Minuere. Así es. Y van a poder, eh, tener su. Sesión de cortesía. Su sesión de cortesía, totalmente gratuita, para que disfruten un masaje, que además de reductivo, es relajante, que se van a sentir súper bien. Eh, y otra cosa muy importante, eh, estas, estas diez personas, ya voy a abusar un poco acá de Paula, que ya la tengo aquí. Estas diez personas, si van el día de mañana, pueden tener, si quieren continuar su tratamiento, estos precios. Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Eh, eh, mmm, mira, les damos la oportunidad, porque a lo mejor muchas no van a poder ir ya. Ajá, sí, de ya, ya, ya. De ya, ¿no? Pero les damos la oportunidad a estas diez personas, que si les interesa el servicio, les dejamos todavía la promoción, les mantenemos la promoción de diez sesiones por novecientos noventa y nueve. Perfecto, entonces, si se animan de una vez, escriben su hashtag y se comunican, ¿no? Bueno, nosotros vamos a decir al final del programa quiénes son, y y estas personas se comunican y de una vez apartan sus sesiones, les van a respetar además el precio de buen fin, que veo que está buenísimo, diez sesiones de masaje reductivo por novecientos noventa y nueve pesos, eh, y dice, ¿el precio normal es de mil quinientos noventa? Sí, así es. Entonces, es un súper descuento el que está, nos está dando mi nuere para nuestros queridos o me escuchas, ya tenemos una persona que nos escribió. Hola, Guadalupe Palacios, perfecto, bueno, ya dejó, es la primera persona que nos escribió. Felicidades, Guadalupe. Muchas gracias, felicidades. Te esperamos por allá. Entonces, ya pronto nos vamos a comunicar, sería mejor que ella se comunicara con nosotros, ahorita vamos a decir al final, ¿no? Sí. Entonces, cinco personas que escriban hashtag yo escucha un radio con su teléfono y cinco personas que manden nota de audio al WhatsApp veintidós veintidós cero seis sesenta y uno veinte, van a poder conocer mi nuere totalmente gratis, van a darse cuenta de los beneficios y de tener grandes resultados reduciendo talla, estoy seguro, y si no, relajándose también, entrando en un espacio, pues, personal que mucho nos hace falta. Sí. Yo creo, ¿no? Así es. Y bueno, Paola, pues ya vamos terminando, la verdad es que atrás de cabina estábamos comentando muchas cosas que nos quería contar Paola, pero bueno, el tiempo aquí es como una especie de, no sé, loop cuántico, ¿no? Que de repente nos metemos y se hace muy cortito. Este, entonces, Paola, ¿sabes que estaría padrísimo que nos visitaras nuevamente y que nos platicaras, nos habías, me estabas comentando sobre la diferencia y los beneficios que tiene lo natural sobre la aparatología, ¿no? Y nos referimos a aparatología cuando hablamos de cavitación, ultrasonido, liposucción y todo este tipo de métodos que son mucho más agresivos al cuerpo, ¿no? Así es. Entonces, estaría padrísimo platicar de eso, no sé si te gustaría. Claro que sí. Encantada, Ricardo, gracias. Perfecto, Paola, pues no sé si tengas alguna cosa que decirnos, tus medios de contacto otra vez para que nos se acuerden los ambos. Claro que sí, estamos en en Plaza Paso San Francisco y para marcar a Minuere, marquen dos cuarenta y dos cuarenta y ocho nueve nueve y seis cuarenta y nueve treinta y seis ochenta y cinco, la página de internet, ahí van a poder ver algunos testimonios, es triple W punto Minuere punto com, van a poder ver un poquito de qué se trata, beneficios, testimonios, y estamos también en Facebook arroba Minuere Puebla. Perfecto, Paola, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, estoy seguro que nuestros omescuchas van a disfrutar mucho Minuere, está muy interesante, muy padre. Sí, está padre. Y esperemos que nos podamos volver a ver por aquí en la voz de la medicina alternativa, la verdad es que está muy interesante el tema, y entonces, bueno, gracias a los omescuchas que van a participar, vamos a un corte y vamos a estar en un momento con nuestra siguiente invitada de la voz de la medicina alternativa. Muchas gracias, Paola. Gracias, gracias Ricardo, gracias Om, me escuchas. La voz de la medicina alternativa, tu espacio con los profesionales en salud holística. Continuamos. Un canal de sonido, energía, frecuencia y vibración, enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el que quiera despertar. Para todo el que quiera despertar. ¿Sabías que la ciencia curativa germánica es descubierta por el Dr. Ricker Herrhammer? ¿Sabías que todo proceso de cáncer se puede entender bajo las cinco leyes biológicas? Escúchanos en nuestro programa de radio todos los viernes de 11 a 12, aquí en la estación Om Radio, transmitiendo pura energía. Transmitiendo pura energía. Hola niños, mi nombre es Javier López, soy el Niño Pelado. Soy el Niño Pelado. Y quiero invitarlos a que nos escuchen todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio Pelado, donde platicaremos temas de interés y cosas que les pueden aportar a su vida algo chido cuando... ¡Nos escuchamos! ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook, Twitter, Periscope y Snapchat como Om Radio MX. Om Radio, sintoniza tus sentidos. Hola, nosotras somos... Mosi, Jimena y Paola. Escúchanos todos los viernes de 12 a 1 en nuestro programa Integra Holística por Om Radio, donde hablaremos de todos los temas relevantes a esta era de acuario, para retornar a la sabiduría que está en el mundo y en cada uno de nosotros, y poder vivirla diariamente. ¿Quieres conducir tu propio programa en Om Radio? ¿Quieres que te escuchen en varias partes de la República Mexicana y en otros países? Escríbenos a omradio.mx.gmail.com o llámanos al 249-4602 o al 2222-0661-20. Om Radio, superando la barrera de tus límites. Om Radio, superando la barrera de tus límites. Redes de energía. Facebook, Twitter y YouTube. Om Radio MX. Correo, contacto arroba omradio.com.mx. Om Radio. La voz de la medicina alternativa. Tu espacio con los profesionales en salud holística. Continuamos. Talleres, cursos. Ok, pues ya estamos de regreso aquí en La Voz de la Medicina Alternativa. Y yo estoy muy contento de tener aquí en cabina, acompañándonos en este programa, a Lucy Tam. ¿Cómo estás, Lucy? ¿Qué dices? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Buenos días. Qué bueno, pues muy buenos días. Muy buenos días otra vez a nuestros Om Escuchas. Ella viene de Ecos Tameme. Ahorita nos va a platicar de qué se trata. Es el Encuentro Comercial Sustentable. Es correcto. Y bueno, platícanos, Lucy, ¿qué es Tam? ¿Qué es Tam? ¿Qué es Tameme? ¿Qué es Tameme? Y pues de qué se trata este proyecto, que veo que está bastante interesante. Ay, sí, mira, Tameme, bueno, es una palabra prehispánica, sí, Nahualt, y se refiere a los que cargaban las mercancías que se comercializaban dentro de nuestro país. Ok. Entonces, de ahí el nombre de ponerle a este proyecto, porque este es un proyecto en el que damos participación a agricultores, productores, artesanos y prestadores de servicios que tienen todo que ver con orgánico, orcológico, natural, sustentable, alternativo. Sí, todo eso es una amplia gama de productos y servicios que ofrecemos ahí. A la vez también, este proyecto se encarga de hacer mucha difusión de educación. Ok. Entonces, nos dedicamos a ir a escuelas, empresas, instituciones, a llevar la expo de los productos y al mismo tiempo llevamos conferencias y talleres, que es principalmente como una manera de educar a la gente sobre estos temas también. Sobre todo, cuidado del medio ambiente y lo que tiene que ver con nutrición cerebral, hormonal, para tener un buen uso de nuestras capacidades como seres humanos y poder hacer de este país lo que se merece que sea. Claro. Sí. Está muy interesante y sobre todo me parece interesante, ¿están ustedes ligados a los productores de estos, valga la redundancia, productos orgánicos? Bueno, ligados en el sentido de que estamos muy, muy comprometidos en apoyarlos y ayudarlos. Ajá, a eso me refiero. Sí, asesorarlos también sobre la mejor manera a lo mejor de elaborar los productos o de cultivarlos. Sí. ¿Y ustedes, digamos, los distribuyen? O sea, ¿es como una especie de equipo el que están haciendo con los productores? Se puede decir que sí. Nosotros lo que hacemos es promocionarlos, difundirlos y otorgarles un lugar a donde ellos pueden ir directamente a ofrecer sus productos sin intermediarios. Eso está padrísimo. Sí, la verdad es que sí, porque eso mejora el precio y aparte es un comercio justo. Exacto. Porque ellos están recibiendo lo correcto por el trabajo que hicieron. Eso es muy importante. Y otra cosa, mencionas que hay capacitación. ¿Esta capacitación es empresarial? ¿O a qué se refiere? No, no es empresarial. Es una capacitación que tiene que ver con directamente la forma en que elaboran los productos o los cultivan. Ok. Nosotros, como estamos muy abocados a la salud y calidad de vida, has de saber que la forma en que ahora se producen los alimentos está muy lejos de ser alimentos. Ahorita es comida, no es alimento. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque están incluidos una serie de aditivos, espesantes, colorantes, conservadores y anexas que lejos de contribuir a la alimentación le restan y aparte te intoxican y generan un desequilibrio en tus capacidades, sobre todo cerebrales. Claro. Y de ahí se desprenden un chorro de cosas como neuronales, podríamos decir, déficit de atención, hiperactividad, agresividad, ansiedad o depresión. Y ya los demás, los muy conocidos, ya sabes, diabetes, hipertensión, cáncer, problemas cardíacos, eso es una realidad de nuestro país y del mundo. Entonces, si una persona quiere pertenecer al proyecto Tameme y viene y me ofrece un producto que nosotros, la verdad, lo súper, súper, súper lo estudiamos y lo exploramos y contiene algún elemento que no contribuye o que perjudica, entonces ese producto no entra. Pero algunas personas traen productos casi perfectos por un detalle. Entonces, nosotros los asesoramos y le decimos, ¿sabes qué? No, quítale esto. En vez de eso, pon el otro, ¿no? Supongamos, a lo mejor vienen a ofrecer, no sé, por decir, salsas y le ponen aceite de canola, que es un aceite que está prohibido en nuestro proyecto. Y entonces les damos opciones, puedes usar oliva, puedes usar uva, puedes usar de aguacate, puedes usar de coco, o según veamos el tipo de producto. Por decir, eso es un ejemplo muy burdo, ¿no? Sí, sí, sí. Igual en cuestiones de agricultura, aunque no es mi especialidad, pero sí me apoyo en los compañeros que ya están, porque muchos ya traen certificaciones, entonces ya tienen un modelo muy estructurado de cómo hacer bien las cosas. Y eso es lo que sucede dentro del proyecto, se apoyan muchísimo entre ellos, se cobijan y se pasan tips, se pasan ayudas, contactos. Por ejemplo, nosotros también apoyamos a asociaciones civiles, y está una asociación de AMOSOC, y ellos dan albergue a adolescentes en desventaja, porque no tienen hogar y aparte tienen una discapacidad, sobre todo mental. Entonces, ellos tienen un terreno muy grande en el que viven, y pues es un terreno muy aprovechable. Entonces, se están apoyando a los compañeros que siembran, les están dando plántulas y les están dando asesoría para sembrar aún más, y tener un sustento. Que de por sí de ahí, ellos, por ejemplo, de esta asociación que se llama Mateo V, por decir, llevan huevo de sus gallinas ahí de traspatio, y llevan fresas, y llevan jitomate, que tienen ahí, pero ahorita ya lo están ampliando más, gracias a la ayuda de los compañeros. O sea, ustedes también, se podría decir que guían al productor, ¿no? Sí, de alguna manera. Mucho mejor. De verdad que sí. O sea, no solamente me imagino en el sabor, porque estoy seguro que el orgánico es muy diferente. Sí, no, definitivo. O sea, me consta, pues, y también en cuestión ecológica, ¿no? La huella que deja ecológica, el impacto ambiental. Sí, por supuesto. Si tú comes orgánico, tú estás cuidando el medio ambiente. Así, literal. Así, literal. O sea, además de que te cuidas a ti mismo. Cuidas el medio ambiente, sí. Que eso prácticamente, pues, se podría decir que es la conciencia, ¿no? Sí, 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 sí. Y otra cosa que me habías platicado, me llama mucho la atención, tú enlazas los hábitos alimenticios, o, bueno, no tú, pero me imagino que hay algún, ya hay estudios, y sí, he sido testigo de ello. Es bueno comentarle a nuestras homeescuchas, hay muchos padecimientos que tenemos hoy en día, como el déficit de atención, hiperactividad, ¿no? Situaciones que a lo mejor vemos no ligadas a la alimentación y que sin embargo lo son. Uy, sí. ¿Nos podrías platicar un poco de esto? Por supuesto. Mira, bien dices, hay muchos estudios, y es terrible, todo lo que son harinas y azúcares refinadas tienen un impacto tremendo en nuestro organismo. Para que te des una idea, cada vez que tú estás metabolizando ese tipo de alimentos tan refinados, en tu organismo sucede la misma reacción como si te viniera persiguiendo un oso. Ok. Así, así. Desata una serie de hormonas, en particular el cortisol. Bien. Y esa hormona es la hormona del estrés. Entonces tú puedes tener la misma reacción comiendo bollería comercial, bebidas carbonatadas llenas de azúcares o un montón de alimentos, por ejemplo, que también no nada más con azúcar y orina refinada, sino también, por ejemplo, con colorantes artificiales. Ok. Esos también pagan un precio. O con saborizantes como glutamato monosódico. Eso se va directo. Sí, se usa en muchísimas cosas. Uy, no. Vienen en los cacahuates japoneses, en las papas, vienen todo lo que es, ¿cómo se llama? Sopas. Sopas instantáneas. Sopas instantáneas. Sopas instantáneas. Es un sabrociador. Sopas instantáneas. Entonces, es literal, sí, a que no puedes comer una sola, así. ¿Por qué? Por el efecto que causa en tu cerebro. Que además decían, bueno, yo había leído hace no mucho, que este tipo de saborizantes tiene un efecto similar a una droga. Sí. Ajá, fíjate, la azúcar y la orina refinada se le llama en el medio la otra droga blanca. Las drogas blancas. Sí, y literal es porque causa mucha adicción y tiene que ver con, cada vez que tú comes eso, aparte de que liberas cortisol, te das un shot de dopamina inmenso en tu cerebro. Entonces, literal, estás dopado. Claro. Y luego, así todo lo que sube baja y al rato, ¡fum!, ¿no? Entonces llega a tu estado así de cero dopamina y entonces necesitas volver a ingerir cosas de este tipo para volverlos a elevar. Pero no es una elevación a un nivel normal, sino otra vez son picos altísimos. Y estás jugando así, chun, chun, ¿no? O sea, para arriba, para abajo, para arriba. Entonces, de ahí que vengan todos estos síntomas de no estar quieto, no estar en juicio. Y como la dopamina tiene mucho que ver con la concentración, la atención, la memoria, la consecución de metas, la perseverancia, ¿no? El sacrificio, el compromiso. Eso es lo que más vemos ahorita. Y sobre todo, los varones, como tú, son los más afectados. Uy. Sí, sí es triste decirlo, pero sí. Los hombres, ¿por qué? Porque ellos requieren mayores cantidades de dopamina que las mujeres. ¿Por qué? Porque ustedes la dopamina la usan para fabricar testosterona. Ya, ya, ya. De ahí, y los hombres necesitan 30 veces más testosterona que las mujeres. Claro. Entonces, los varones, cuando tienen este tipo de alimentación, son los más, más perjudicados. Entonces, vas a ver, hoy por hoy, en los salones de clase, más chavos, hombres que mujeres, que no ponen atención, que se desconcentran. Así puedes estar 20 horas tratando de estudiar y vas a tener el cerebro de teflón. No se te va a quedar nada. Sí, sí. Y de ahí que las chicas se quejan, ¿no? Es que no se compromete, no persevera, no me hace caso, no pone atención, no me escucha, aunque le hablo, se le olvida. Te digo porque también soy psicoterapeuta. Ah, bien. Entonces, eso lo oigo una y otra vez, ¿no? En las parejas. Entonces, puede ser culpa de su refresco de cola el hecho de que no le ponga atención. Sí, sí, sus galletas. A su esposa, querido, me escucha. Sí, sí, las galletas procesadas y todas esas cosas, ¿no? Y yo creo que es muy importante hacer conciencia de esto porque yo estoy seguro que, a pesar de que nuestros omeescuchas son un público diferente, eso es real, ¿no? Porque está buscando conciencia, está buscando cuidarse, ¿no? Yo estoy seguro que la mayoría consumimos por lo menos uno de esos productos que nos hace daño. Seguro, seguro. ¿Qué podemos hacer para ir moviéndonos hacia una dieta diferente, hacia una dieta más sana? Justamente platicábamos con la licenciada Paola, anteriormente a ti, de mi nuere, ¿no? Que es un espacio donde nos puede reducir talla, etcétera, etcétera. Este, y también me hablaba de esto, ¿no? Los hábitos alimenticios tienen mucho que ver en tu estado de salud. Por supuesto. Desde la parte de Tameme, ¿qué podemos hacer para irnos moviendo a algo distinto, no? Es complicado vivir sano en estos días, es complicado, ¿no? Por supuesto, porque todo lo que no debes de comer está en la esquina. En dos lados. En todos lados. Sí. Mira, yo pienso que, y por eso está el proyecto Tameme, lo más importante es la educación. Ok. Y ahorita, por ejemplo, la gente tiene mucho acceso a la educación gracias a que hay internet. Claro. Entonces, hay N páginas, N autores, N libros que tú puedes consultar para educarte en ese tema. Si no, pues ahora sí que comercial, ve a Tameme. No, la idea es... O sea, en Tameme no vas a encontrar un solo alimento que no esté abocado a cuidar tu salud y tu cerebro. Así. Súper bien. ¿Por qué? Porque una servidora se encarga de eso. Claro. Así, literal. Entonces, es una opción de que dices, ah, ok, voy ahí, ay, qué bueno, no voy a encontrar porquerías ni mugres ni nada, ¿no? Y la otra, que es muy sencillo también, y que les digo mucho a mis pacientes y a la gente, también, literal, lo que puedes hacer es no comas nada que tu abuelita no identifique como comida. Ah, súper bien. Es verdad. Sí, es verdad. Sí, de verdad, porque hay tantos nombres y tantas cosas que vienen en las etiquetas que tu abuelita dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿y para qué sirve, no? Sí, sí. Eso nos lleva a comer más alimentos enteros, que le llaman Whole Foods, ¿no? Es el término. Son alimentos enteros, es decir, entre tú, cuando compres algo, bueno, la otra consejo sería no comprar tanto alimentos procesados. O sea, nada que venga en un empaque. Es correcto. Prácticamente. De verdad, sí. Ok. Y si es que vas a comprar un alimento así, lee mucho etiquetas. Si ya se pasó de un renglón, o sea, ya vete con cuidado, ¿no? Claro. Porque sí, empieza la lista interminable con nombres, y ahora la industria, como sabe que nos estamos educando, se están poniendo muy abusados. Y ahora están poniendo a los aditivos colorantes, conservadores, les están poniendo claves. Sí, le ponen el... E200, no sé qué, E300, y tú no vas a tener el tiempo de ir a ver qué es E403, ¿no? Sí, claro. Pero sí, empieza la lista, la lista, empiezas a ver nombres rarísimos que no identificas, ¿no? Entonces, lo mejor, lo mejor es tener una vida más saludable. Y está mal que lo diga, y a lo mejor va a sonar imposible, pero sí tu vida tiene que ser más planificada y más en calma y en paz, consciente y lenta. Claro. ¿Por qué? Porque si tú andas toda la vida a las carreras, no vas a poder cocinar en tu casa. Vas a tener que ir a la tiendita o a la tienda de conveniencia o a la comida rápida a comer. Entonces, tienes que encontrar ese espacio para preparar tus alimentos desde tu casa, desde tu hogar, y llevarlos a tu lugar de trabajo para evitar, ¿no? Y, bueno, mucha gente dice, no, es que comer saludable es carísimo. No, sobre todo lo orgánico. Bueno, sí y no, ¿no? ¿Por qué? Porque sí te va a costar a lo mejor comprar algo que estuvo mejor hecho y cultivado o preparado, ¿no? Por obvias razones. Pero ese dinero que estás pagando es el que te vas a ahorrar en las consultas médicas. Seguro, seguro. Por eso dicen que, ok, quizás comer saludable es caro, pero comer convencional, perdón, disculpa, dice, comer saludable te puede costar caro, pero comer convencional te puede costar la vida. Seguro, sí, sí, sí. Sí, porque no es lo mismo invertir un poco más en tu alimentación, invertir un poco más en educarte a leer estas etiquetas, porque ese auto es algo que se tiene que ser, digamos, autodidacta. Sí. Bueno, están ustedes que nos pueden ayudar a entender eso, ¿no? Ajá, es correcto, sí, sí. Pero, de todos modos, es una cuestión de voluntad. Mira, nosotros estamos tan abiertos, ¿sabes qué hemos hecho? Este, tú juntas un grupo de cuatro, cinco personas y vamos a tu casa y te damos un taller, cito, un curso. Así de fácil. ¡Qué increíble! Así de fácil, y lo he hecho. Bueno, o pueden venir a nuestro espacio igual, o pueden consultar nuestras redes, y frecuentemente estamos dando conferencias, talleres, que por cierto, viene una muy buena el próximo martes. Ajá, cuéntanos un poco de ese evento y también cuéntanos de tus medios de contacto. Ay, claro que sí, miren, nosotros tenemos en Facebook, tenemos una cuenta como Encuentro Comercial Sustentable Tameme. Ok. O arroba tameme.ecos, esto es en Facebook. En Instagram estamos como arroba, tianguistameme. En Twitter estamos como arroba, todas con mayúculas, ecos, y la primera T son mayúsculas, y luego es ameme con minúsculas. Ajá, y tenemos una página de internet, triple W, tianguistameme.org.mx. Ok. ¿Tienen algún teléfono de contacto? Sí, claro que sí, es el de una servidora, 2224-66-6069, mi nombre es Lucy Tam. ¿Otra vez, 22, 24? 24-66-6069. Ok, está súper fácil. Ajá. Cuéntanos un poco de tu evento, ¿qué va a suceder pronto? Ay, sí, mira, estamos súper contentos, esto es una magna conferencia. Todo salió a raíz de una expositora que fue compañera de esta chica, aquí en México, en la universidad, de Jennifer Machine. Ok. Ella se fue a vivir a Irlanda, ya tiene varios años viviendo allá, casada allá, y empezó toda una educación en sustentabilidad, en todo lo que es paz social, todo lo que es en un movimiento global muy fuerte que está ahorita, que se llama desperdicio cero, o zero waste, o minimalismo, o como le quieran llamar. Esta chica tiene un doctorado, está investigando sobre el tema y es experta en todo lo que tiene que ver con reducir los desperdicios en tu estilo de vida. Ok. Entonces, ella viene con su esposo desde Irlanda, el próximo martes, a las instalaciones del Tiaguinstameme, a las cinco de la tarde, a darnos una conferencia educativa, para que tú, desde tu espacio, desde tu mundo, desde tu casa, tu estilo de vida, incorpores conductas y hábitos y técnicas para ya no sacar tanta basura. Claro. Sí, son detalles muy sencillos que te pueden cambiar la vida, ¿no? ¿Estas famosas tres R's de las que hablan, es eso lo que nos van a platicar? Sí, también incluye eso, sí, sí, sí. Pero es más, sí tienes razón, es más aplicado. Más práctico, digamos. Más práctico, ¿no? Cosas que también estamos haciendo un gran esfuerzo en el Tiaguinstameme, por llevar a cabo. Ejemplo, en el Tiaguinstameme, la mayoría de nuestros empaques son de vidrio o cartón o papel reciclado, ¿sí? Sí, bolsas. Está prohibido el plástico para que tú te lo den así, para que te lleves los productos que compras. Toda la gente que va, está educada que tiene que llevar su moral. Todo. Es súper bien. Porque ahí no damos, bueno, sí, vendemos morrales que precisamente están hechos con telas recicladas. Hay una chica fabulosa que te hace morrales de playeras, camisetas y cosas así, ¿no? Entonces, este, y también te damos bolsitas costalitos. Sí, sí, sí. Sí, y ¿para qué? Para que te lleves tus semillas, por ejemplo, frijol, arroz, este, lentejas o habas, ¿no? O maíz, eso tú llegas y te lo rellenan. Igual, los alimentos preparados, la verdad, has de saber que de lo más caro es el frasco. Son muy caros. Seguro, seguro. Pero es más higiénico. Y entonces, tú, si regresas el frasco al productor, te descuenta. Ah, eso está súper padre. Igual los shampoos, aunque sean en plásticos biodegradables, aún así, muchos de nuestros distribuidores, productores, tú le llevas el ese y te lo rellena, la botella. Entonces, estamos tratando. Y te sale más económico. Por supuesto, te va descontando el precio de la botella. El frasco, ok. Y entonces, finalmente, te conviene, ¿no? Sí, seguro. Y este movimiento está bien padre. O sea, ya hay muchos modelos así en el mundo. Y me acabo de topar que en el DF ya hay una tienda así, ¿no? Donde llevas, todo está en contenedores y todo es a granel. Y tú llevas tus frascos y tus bolsitas y llenas todo. Y reduces, pero increíblemente. Increíblemente. Por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Que esa es la idea. Ok, pues está súper bien. Entonces, el evento es el martes. Es este martes a las cinco de la tarde. Ok. Tiene un costo de cien pesos. Ok. Y ahí vamos a aprender a reducir. Reducir, reutilizar y reciclar. Perfecto. Bajo la teoría y el modelo del desperdicio cero. El zero waste. Zero waste. Está muy interesante. Sí, la verdad es que sí. Algo que es importante y yo creo que aquí radica mucho de lo, ¿por qué no hacemos eso en nuestros hogares? Y creo que no estamos viendo el beneficio tan profundo y el impacto tan grande que tiene llevar a cabo esta reducción, este reciclaje y este tipo de cosas. No solamente en nuestra bolsa, sino también es la salud de nuestro propio planeta y eso obviamente tiene que ver directo con nuestra propia salud, ¿no? O sea, al final es, nuestro hogar es la tierra, ¿no? Y si la ensuciamos y la manchamos y la destruimos, pues solamente va a haber un afectado que somos nosotros mismos. Sí, sí, sí. Y nos quejamos del clima. Exacto. Y nos quejamos de un montón de cosas, de cuando se tapan las coladeras, ¿no? Cuando llueve, ¿no? Que nos anegamos, ¿no? Y todas esas cosas. Y realmente, mira, yo creo que estamos en este punto, como dicen nuestros antepasados toltecas, que estamos dormidos. ¿Tampoco, sí? Estamos dormidos y mucho tiene que ver, ¿sabes qué? Lo que comemos. Una, para que te des una idea, bueno, es que del tianguis también no nada más son alimentos, también son productos de higiene personal. Bien. Y para que te des una idea, el, el, este, el, ¿cómo se llama? El, ay Dios, no se me fue el nombre. Lo que siempre te ponen para los dientes, las en las pastas. Ah, el flúor. Flúor, ya. Sí, sí, sí. Ay, no voy a creer, se me fue el nombre. El flúor de las pastas de dientes se va directo a glándula pineal. Sí, sí. Y te adormece. Y te vuelve en un estado así casi vegetativo, que no pienses, no cuestiones, tú obedece. Una especie de zombie, digamos. Así es. Pero consumidor. Consumidor. Entonces, mucha gente, digo, también conozco mucha gente en el medio, mucha gente que medita y esas cosas, y dicen, yo nada más, ay, y también el glutamato monosódico. Bueno, yo dejé el glutamato monosódico y el flúor de las pastas, y mi conciencia es otra. Sí, seguro, seguro. Y bueno, en las, digo, los productos que tenemos en el Tengu Stameme, por ejemplo, no contienen flúor. Ok. ¿Ninguno? Ninguno. Igual lo tienen prohibido, digamos. También está prohibido. Entonces, tienen ahí como sus enemigos de Tame Medio. Sí, no, allá el diablo es el azúcar y el, este, ¿cómo se llama? Y el plástico. Sí, no, 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 sí, ya, ya. Y la gente lo pide, mira, es muy bonito ver todo tipo de gente que llega a nuestro proyecto, ¿no? A nuestro espacio, a nuestro expo. Y entre los mayores consumidores, ¿sabes quiénes son? Son diabéticos. Claro. Pacientes con cáncer, gente con alergias, muchos niños, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchos niños que no pueden comer, ya no pueden comer huevos, no pueden comer lácteos, no pueden comer carne. Una señora llegó el otro día desesperado y decía, es que no sé qué va a comer mi hija. El doctor le prohibió todo esto. Le digo, tranquila, aquí hay. Claro. Aquí hay. De entrada tenemos una cafetería. O sea, puedes comer ahí. Ay, que sí, la cafetina que tenemos nosotros ahí no tiene azúcar ni harina refinada. Todo es lleno de fibra y no tiene ni huevo, ni leche, ni lácteos, ni ningún ingrediente de origen animal. Entonces, un montón de gente con muchas restricciones alimenticias o que quiere cuidar su salud, va y come ahí. Y esto es, esto es padre que lo menciones porque tú dices, bueno, nuestros clientes, ¿no? Las personas que compran son personas con diabetes, etcétera, etcétera. Sí. ¿Por qué llegar cuando es un remedio y por qué no llegar cuando es una prevención? Así es, así es. De hecho, me imagino que también me está haciendo ese cambio de cultura. Estamos haciendo así, introducir a la gente. Es increíble, pero hoy por hoy todavía hay muchas personas que dicen, ay, este, está muy simple el agua, ¿no? Pues sí. Sí, de hecho. Porque, o sea, no tiene azúcar o le pusimos nada más un toque de stevia. Pero si usted gusta, le podemos poner un poquito más. Pero ¿de qué? De agave, de maguey, ¿no? Que tenemos ahí. O de este piloncillo, ¿no? Por ejemplo. Usted díganos. Pero ya es, si lo requiere el cliente. Entonces, está padrísimo ver que llega ya toda la gente y se siente pum, pum, pum. Ya nadie te pide azúcar. Bueno, ni saleros hay en la mesa, con decirte. Ok. Ni la azucarera, nada. Y la gente ya aprendió. Y lo primero que te van a preguntar es, pero no tiene azúcar, ¿verdad? Y está interesado. Están tratando de evitarlo. Todo. Y el expositor que llega, dice, oye, Lucy, está increíble. ¿Cómo? Aquí llegan. Y lo primero que me preguntan, pero no tiene azúcar, ¿verdad? No, no, no. No le puse, ¿no? Entonces, sí, es la misma clientela que va también estar reforzando al productor que haga bien las cosas, ¿no? Está súper interesante. Lucy, cuéntanos, porque esto no nos lo has contado. ¿Dónde está tan meme? Ah, sí, estamos, hable y hable, no he dicho dónde. Mira, estamos bien cerquita de aquí. Ok. Estamos en un salón jardín preciosísimo, rodeado de naturaleza. Ok. Es como un oasis dentro de esta ciudad. Bien. El salón jardín se llama Santa Anita Las Ánimas. Uh-huh. Y está en Boulevard Atlixco. Ok. Es junto al Walmart de Las Ánimas. Digamos, en frente del triángulo. Ah, claro. Donde dice Hotel MM. Sí, siempre he querido entrar ahí, nunca había entrado. Ah, ¿de verdad? Voy a ir. Tienes que ir. Sí, se ve muy bonito ahí. Todos los martes, de nueve a cinco de la tarde, a partir de diciembre. Porque ahorita estamos de nueve a cuatro. Pero a partir de diciembre, de nueve a cinco. Y también a partir de enero vamos a estar, primero Dios, los sábados. Ok. Igual de diez a cuatro. Ok. Ok. Pues qué padre, qué interesante tema. Justamente la semana pasada nos acompañaron también de otro espacio. No tiene relación con la alimentación, no es un espacio holístico, de terapias, etcétera. Pero también mencionaban esto que tiene que ver con la alimentación. Justamente le atacaron al flúor, pero no tiene sida. Y es por eso, ¿no? Sí. Porque sí nos deja mal, ¿no? Sí, muy mal. Es que somos mente, cuerpo y espíritu. Claro. Tenemos que recordar eso. Claro. Entonces, tenemos que cuidar todos esos aspectos del ser. Entonces, y espacios como Tameme nos pueden ofrecer justamente eso, ¿no? Sí. Que logremos una salud integral, que logremos prevenir en vez de remediar. Así es. Que eso es lo más importante, ¿no? Así es, así es. Entonces, para nuestros queridos homeescuchas que tienen hijos, por ejemplo, y que quieren darle a sus hijos una mejor calidad de vida, en lugar de invertir en cosas que nada más, pues, les llenan, ¿no? Que les dan dinero que para comprar X o Y cosa y terminan comprándose, que las papitas, que la coca, que, o sea, porque hay que decirlo, ¿no? Pues es mejor que inviertan en una mejor manera de alimentarlos, ¿no? Y comer sano, porque yo creo que la gente liga este tipo de cosas. Comer sano no quiere decir que estés comiendo feo, ¿no? No. Hay cosas. Mira, de ver a la gente que va ahí, se maravilla. Seguro. Y para que te des una idea, ahorita que dijiste los hijos y que les dan dinero para que se vayan a la escuela, estamos muy orgullosos ahorita del impacto que ha tenido este proyecto. Claro. Fíjate que fuimos invitados para una escuela, el Colegio ADA. Ah, padrísimo, claro. En particular, la secundaria y prepa, el plantel de secundaria y prepa, fuimos invitados a llevar a una feria de salud ahí. Les llevamos talleristas, les llevamos expositores y conferencias. Y gracias a eso, el efecto post de esto fue que en la escuela, implementaron en la cafetería, la transformaron. Literal. Literal. Quitan todo lo convencional y están cocinando con insumos del tianguis tameme y ofrecen botanas y ofrecen, se puede decir, postres y golosinas del tianguis tameme a los niños. Y los niños las están aceptando muy bien. Seguro, seguro. De entrada, por ejemplo, le están sirviendo donas que hacemos nosotros ahí en el tianguis, sin gluten, con harina de nopal, de camote, de chía y sin problema. Sí, porque puedes picotear, digamos. Claro. Puedes picotear y sano. Sí, entonces estamos tan contentos, entonces ahí hicimos una sinergia muy bonita. Y de verdad, yo sí los quiero poner como ejemplo para todo Puebla, porque sí se puede, o sea, de verdad, tú puedes… Y da risa porque los papás me decían, se bajan a la escuela a comprar el pan, o sea, para llevar a casa, ¿no? Si no es día de tameme, pues van a la escuela y ahí compran, ¿no? Qué increíble, pues qué padre, la verdad es que creo que proyectos como este están ayudando a que tengamos mayor conciencia, mejor salud, ¿no? A que tengamos un estilo de vida distinto. Y pues bueno, ya vamos cerrando para nuestros tomescuchas. ¿Traías unos regalitos también para nuestros tomescuchas? Sí, por favor. Todo aquel que llegue el próximo martes a la conferencia a las cinco y que diga yo escucho… ¿Om Radio? ¿Om Radio? Les vamos a regalar la entrada para la conferencia. O sea, el que llegue… El que llegue allá y que me… y que diga, este, vengo por mi boleto porque yo escucho Om Radio. Órale, pues está súper padre. Les vamos a regalar la entrada. Son… bueno, tres, vamos a regalar tres. Tres entradas. Tres entradas. Entonces, ¿qué te parece si mejor que nos escriban? Ah, bueno, como quieras, sí, 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 sí. Entonces, las personas que nos manden un inbox y, ya saben, yo escucho Om Radio y que nos… Que nos digan que van a ir al evento de Tameme, las primeras tres van a llevarse su pase gratis. Pase de entrada gratis. Perfecto. Sí. Muy bien, Lucy, pues muchas gracias por habernos acompañado. No, hombre, muchas gracias a ti, de verdad. Qué interesante tema. Gracias por brindarnos este espacio. No, no, gracias a ustedes también. Creo que todos estamos en una frecuencia en la que queremos compartir conciencia, ¿no? Así es. Y algo distinto. Y proyectos como Tameme creo que lo hacen muy bien. Y gracias también al de ustedes, con este espacio que se preocupan tan integral, es que podemos nosotros tener un poquito más de difusión, ¿no? No, pues muchísimas gracias. Creo que estamos hermanados, digamos, en la causa. Sí, estamos en el mismo propósito objetivo, ¿no? Perfecto, así es, así es. Pues muchas gracias. Lucy, ¿a lo más que nos quieras recordar? ¿Los o me escuchas? No, pues que tratemos de tener conciencia, que pensemos exactamente cada paso, cada acción, ¿no? Porque las decisiones son poder. Exacto. Sí, entonces si tú quieres tener poder, tienes que tomar bien en cuenta qué decisiones estás tomando. Súper, súper bien. Y algo muy interesante que mencionabas hace unos minutos. Hay que aprender a darnos el tiempo. Sí. De vivir en conciencia y en salud. Sí, totalmente. Porque el tiempo que nos demos ahora es tiempo que el día de mañana vamos a tener en plenitud, ¿no? Sí, sí, sí. Y no en un hospital, en una camilla, etcétera. Ajá, hoy acabo de ver una frase en Instagram, dice, la mala noticia es que el tiempo vuela. Claro. La mala noticia es que tú eres el piloto. Exactamente. Así es, justamente es eso, ¿no? Sí. Dejemos de acostumbrarnos a vivir rápido, ¿no? A vivir muy inconscientes, ¿no? De repente, ya no desayuné, pues voy ahí y compro las papitas y el refresco y vámonos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que evitar eso, planear, como tú dices, ¿no? Me imagino que, pues, podemos ir los martes a hacer bien nuestro súper, el mercado, digámoslo así, y hacerlo bien. Dedicarlo un día a la semana, cocinar. Exacto. Congelas y ya vas sacando y te llevas a tu trabajo, ¿no? Exacto. A tu escuela, a donde estés. Alimentación saludable. Perfecto. Y es casi, casi alimentación que cura, ¿no? Sí, ¿no? Se podría decir. De verdad, así debería de ser. Sí, eso es. Así debería de ser. El alimento es la medicina. Así es, así debería de ser. Muy bien, Lucy. Pues, muchas gracias por habernos acompañado. No, hombre, gracias a ti. Gracias a todos nuestros omeescuchas. Ya les robamos unos diez minutillos por ahí. Este, pues, sigan la voz de la medicina alternativa. Los invitamos a quedarse en la programación de Hom Radio. Ya saben que está muy, muy padre, que vamos a tener regalos el próximo viernes también. Y esperemos, Lucy, vernos pronto también por aquí. Claro que sí. Otra vez. Y a ti allá. Sí, seguro, seguro yo voy a ir. Muchísimas gracias, Lucy. No, hombre, gracias a ti. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos los omeescuchas. Muy buenos días a todos y nos vemos el próximo viernes. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir conociendo el mundo holístico. Hasta la próxima.